Cirilo Vila Cirilo Vila Cirilo Vila Cirilo Vila Cirilo Vila representa mucho para mí porque yo estaba recién decidido a dedicarme a la música hace muchos años estaba todavía en la escuela y yo fui invitado dos años seguidos por la Universidad de Chile cuando yo estaba todavía en la enseñanza media a tomar clases a la Universidad tuve la suerte de estar en un curso del Maestro Vila y nunca tuve la oportunidad de tocar o dirigir una obra de él es una obra que está dedicada a quizás casi al subconsciente a escuchar con ojos cerrados la cantidad de recursos sonoros que puede tener una orquesta Mozart va a ser absolutamente respetuoso de la partitura, eso no significa que no hay una dosis de interpretación por supuesto estamos laboriosamente sacando las mejores conclusiones posibles con la mejor información posible a nuestro alcance para destacar y resaltar esa música perfecta de Mozart el resultado es expresivo pero en estilo Mendelssohn tiene todo te vas a encontrar tiene todo y es veloz y pasa son 35 minutos que parecen 10 y es muy virtuoso para la orquesta la obertura dura 10 minutos la obertura y la orquesta toca y toca y toca y es de una es de un virtuosismo es vertiginosa es una obra espectacular tiene momentos enormes de gran romanticismo momentos muy teatrales tiene un par de recitativos con la voz que son prácticamente teatro pero todo ocurre rápidamente es un placer y un orgullo siempre un privilegio estar de visita en mi país natal y con la orquesta más importante de nuestro país y en una temporada sinfónica tan variada tan exquisitamente pensada no se pueden perder este concierto para todos ustedes amantes de Mozart Mendelssohn y de los grandes clásicos sobre todo ustedes vengan a la obra de Cirilo Villa con la que se abre el concierto no lleguen tarde es breve les va a gustar es especial es única y nos va a dar un círculo perfecto es un concierto realmente variado donde va a lucir muchísimo la orquesta muchísimo el buen momento que tiene la sinfónica pero por sobre todo gracias a eso van a lucir mucho las obras no se pierdan a Cirilo Villa abriendo un concierto seguido de Mozart y Mendelssohn su sinfónico coral imperdible no se pierdan no se pierdan no se pierdan no se pierdan